Aquí tienes al licenciado Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México. La gente enamorada de un sargento, popular entre la tropa era Adelita, la mujer que el sargento idolatraba, porque amaste ser valiente, era bonita, y hasta el mismo coronel la respetaba, pues sabía. ¿Qué decía aquel que tanto la quería? Adelita se llama la joven, a quien yo quiero y no puedo olvidar. En el mundo yo tengo una rosa, que con el tiempo la voy a cortar. Si Adelita quisiera ser mi novia, y si Adelita fueras mi mujer, le compraría un vestido de seda, para llevarla a bailar al cuartel. Gracias. 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 Gracias.